Me juego Eso no me lo esperaba De fuego ¡Eso! ¡No! ¡Porto, martelo! ¡Zira, martelo! ¡Y no! ¡No! ¡Ah, se mamó! Hay un juego de efectividades Claro Pepaki, por ejemplo El día del amor y de la amistad También caí del día que hay 28 días También el día de chancho también hay el día de 29 días y cuando arranca febrero cada domingo que se juega, compadre el día del baile, papi no, tachado, carnavales, pero con ch... no, no y tú que vas a saber jugar carnavales, soy gringo y tú puedo atarantado con eso el mío de hoy es el siguiente clásica de carnavales clásica 1 pa' tu que salió uno, compadre está mal, no pasa nada no, la simulatrufia oye, no ¿por qué estás con esta piraña? ¿qué? vamos a reventarle a ese tarado el carruga le reviento aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta espera, espera, ahí te tuve ¿dónde? ahí está parado ese es flacuchento como el otro vago ¿qué hacemos ahora? no les damos caso nunca hacen nada son puros blabios ya los dos, igualitos son prácticas o qué chucho se sacó que vaya ¿qué pasa? ¡caya, pero! muerta ¡caya, pérdida! ¡caya, pérdida! ¡caya, pérdida! ¡caya, pérdida! ¡caya, pérdida! ¡caya, pérdida! ¡no! 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 tranquilo, papá ¡no! 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 ¡te voy a meter bala! ¡gracita 2! ¡cérdate para tu arroz! ¡jajá! ¡jajá! ya no hay globo ¡chachos, muchachos! ¿qué pasa? va a venir el gominola gominola con su barrio ¿cómo? ¿el barrio? ¿sí? ¡no! va a ser el cagadón ¡es el bravo! 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 aguanta, aguanta, aguanta ¿qué tenemos? ¡mejor no! porque me he tirado que son como 10 ¿qué? son bastantes ¿qué? ¡jece loca! 300.000 suscriptores 200.000 en facebook me van a arrugar ¿qué pasa? ¿qué va a decir la gente? agarra su logo agarra su logo payaso ya saben el que arruga se caga conmigo ¡Vamos! ¡Tenoy! 300.000 suscriptores ya saben ninguno me arruga compadre todos sacamos pecho compadre no pasa nada acá ¿qué chucha pasa? estás en mi barrio ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡vienen a mi barrio! a mi barrio ¡alta moro! ¡ involucro! ¡no los golos! ¡cola los golos! ¡dale, ahhh! 된ale, ahhh México, 3 papi Miren, miren ya, habla 5 lucas 5 lucas 5 lucas a leer al de negro yo si ¿Qué hacemos más tarde? ¿Qué hacemos más tarde? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una paloma, creo, mamá ¿Estás segura o no? Es un rosado por acá ¡Está mal! ¡Ah, la crema, mal! ¡Papá! ¡No le da! ¡Por la hueva! ¡No le vas a dar! ¡A ver! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! ¡Vámonos! ¡Ya volvamos! ¡Ya volvamos! ¡Ya volvamos! ¡Hellshot! ¡Ah! 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 ¡Que no! ¡Que me estés a decir! ¡Ya! ¡Págame! ¡Lo tengo! ¡Págame! ¡Lo tengo! ¡Ya vas a intentar! ¿Dónde? ¡Adentro! ¡Bueno 4! ¡Bueno 4! ¡Bueno 4! ¡Bueno 4! ¡Má! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Oye! 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 ¡Está a causa! ¡Bando! ¡Que está haciendo ahí? ¡Chico ya en el cerro, Fede! ¿Qué cerro? ¿Qué cerro o qué cerro? Me ha mandado el conde, pe Ah, el conde te ha mandado ¿Qué conde vas a agarrar? Ya, escucha, nosotros somos la gran sangre, pe ¡Gordosano! ¡Le voy a decir a mi hermano! El gordo sano está apoyando el cerro y dice ¡Gordosano! ¡Pasta de pirañas maleantes! ¿Por qué le enojan a mi hermano? ¿Por qué? Yo a ti te he visto robando y tú también ¡Qué bien he sacado, wey! Mira, ahí está tu flaco, creo ¿Quién? Tu flaco está viviendo ¡Dame! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Anda, llame a tu viejo! ¡Qué tombo! ¡Qué mulo! ¡Qué mulo! ¡Qué mulo! ¡Qué mulo! ¡Qué mulo! ¡El gordo ha venido! ¡Aguanta, aguanta! ¡Viene el tombo! ¿Qué pasa señores? ¡Panchitos pistolas! ¡Pol***! ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa qué? 3, 4, 5 denuncias señores que están mojando personas hay niños, adolescentes, abuelas y hogares ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién viene acá a molestar a la gente? ¿Quién viene acá a molestar a la gente? ¿Quién viene acá a molestar a la gente, compadre, ah? ¿Qué quieres? ¿Plata? ¿Qué quieres? ¿Plata? Recuerda ¿Se recuerda que es la br***** de ciudadero? Apayamos Agarralo... Apapalo... Apártelo... ¡Apapalo... Apapalo... dos... Tíralo... ¡Se mamo! ¡Tarao! ¿Quieres platas? ¡O payao, muchacho! ¡Payazo! ¡Finición! ¿Esta es el serio, amigo? ¡Te lo vamos a ir a traer! ¡Ay! ¡Con que lo prometido es deuda! ¡Hoy nace la mosa carnavalera! ¡Ay, cómo están mis globitos! ¡Cómo mojan los doteros! ¡¿Qué? ¿Qué? 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 ¡Hay agua, cuatro ojos! ¿Qué? ¿No quieres? ¿Qué? ¿Se piensa que no tengo que mojar? ¿Porque es carnaval? ¡Vamos! ¡Márcala, papi! ¡Pase afuera ya! ¡¿Qué?! ¡Márcala, márcala! ¡Márcala! ¡Fuñé, fuñé! ¡Qué fuñé! Monster Gear, Spirit Breaker ¡No! 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 ¡No!